Bienvenidos RA Simuladores, y hoy les vengo a traer amigos la actualizacion de World RA Simuladores, de 1.84, bueno después se lanzaron otra actualizacion que es el 1.185, por algunos errores y fallos, pues esto es lo que se viene ahora, aquí tenemos un nuevo menú ahora diferente que el de antes, aquí tenemos los camiones 4x2, aquí están todos los camiones, 4x2, el 6x2, la mayoría de los americanos, el 8x2, el Rigi Truck, que son los camiones que llevan como pasto y caja y cosas así, el Rigi Closet, que son los camiones con caja, tenemos, y el Troy Perk Truck, estos son los camiones Volqueta, y pues en mi país se llaman camiones de volteo, pero no se como le diga en otros lados, pero Volqueta es mas conocido. Les vamos a hacer un viaje muy rápido. Bueno y aquí estamos, vean el interior de este hermoso camion, y pues vamos a encenderlo, y avanzamos. Vamos a elegir un pequeño viaje. Estamos en Santo, Curitiba, Britas y Campo Grande, ¿no? Estamos cerca de Santos. Vamos a ver si nos sale Santo por ahí. Río Janeiro, Canoina, Canoina, Araxa, Canoina. ¿Cuál es el siguiente viaje que estaría cerca? Salga, Sorocova. Vamos a ver alguno de estos viajes que nos salga. Porto Alegre. ¿Hasta dónde sería Porto Alegre? No, está muy abajo. Río de Janeiro. Pues podría ser Río de Janeiro. Sí, vamos a llevar a Río de Janeiro. Y pues vamos hacia atrás. Vamos a cambiar de cámara. Para que vean amigos. Y ahí está esperando ya nuestro, la máquina de cargar arena. Veanlo, ahí está. Me está esperando que me estacione allá. Ahí está. Detrás del trailer está la arena. Listo, ya nos paramos. Ahí va la máquina, ya va a empezar. Yo lo pongo en neutro mientras. Mientras que la máquina vaya a levantar. La grava, podemos decir que es la grava. Arena, lo que quieran. Ahí va, vean. Increíble lo que hace Dynamic Games. Estaría chulo si lo fuera manejado tú la máquina. Pero está bien. Para mí está perfecto. Listo. Vamos a. Está levantando todo lo que es. Pongamos que es grava. La grava. La grava. Y ahí va. La grava. De nuevo la cuenta. Ya está el conductor manejando esta máquina. A mi pavista me le llaman tractor. Bueno. Ahí va. Falta uno más y ya. Para irnos. Ya quedó. Estamos listos para salir. Pues vámonos. Vamos. 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 Oye. Si no vamos por acá. así es señores vamos a llevar esto a río de janeiro y pues lo ligero de este camión pues es muy cómodo para manejar y pues también es muy delicado o sea mucha velocidad y si uno sabe controlar lo que se puede voltear vamos a encender una vez el freno de motor chulada de camión ahí está ese es el freno de motor vámonos aplausos aquí lo malo que se tarda en cargar el mapa pues vámonos vámonos ok ya van a ser las 2 de la tarde aquí en el juego y pues seguimos encendiendo el motor el freno del motor el claxon este sonido es del Scania R370 y pues suena muy bien vamos a ver vamos a ver recuerda que aquí está no es que te multa me foto multas y ando pegando aquí a los conos de seguridad un poco me volteo y aquí vamos 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 destino río de janeiro el amigo que está durmiendo ahí a la derecha bueno me parece muy bueno en este viaje y pues el camión está muy padre después me trae de otros tipos de camiones a la izquierda están estos la foto multa pero así para que no me multe ahí vamos ahí vamos el autobús estaba cerca del autobús y miren ya se me alejo ahí sí lo alcanzo sí 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 no 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 me puedes ganar a autobús van a ser así pues yo quiero llegar lo más rápido posible antes 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 que me multen digo antes que se vuelva antes que me multen perdón antes de que se oscurezca ya vamos a las 5 y empieza a oscurecerse ya me multaron närma toma la papá 800 Verkehr 878 $ bueno noes o como ósea el la moneda brasileña creo que es real o algo así esperaba ya pero no tengo que multar tenemos otra multa más papá No sé por qué estés en la ciudad Vas a correr Por aquí me está señalando Me está señalando que es por aquí Bueno, vamos a ver Hacia la derecha según aquí el GPS Vamos a ver Y da toda la vuelta que tengo que dar Ahí está la fábrica ¿Por qué es por acá? No está de loco, mira lo que pasó Encendamos las luces Y estamos llegando A nuestros destinos Ahora es que no me gusta ir a Rio de Janeiro porque siento que da más vuelta que un trompo Que un disco, a ver ¿A dónde quiere que he hecho la arena? No me pase creo A ver, a ver, a ver Dice que es para atrás pero A ver el mapa A ver, a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adiós.